hola cómo están amigos y amigas de youtube aquí está otro vídeo de nuevo ya sé que han querido un vídeo por mucho tiempo y disculpen que no he hecho otro pero aquí tengo esta bicicleta que compré hace como creo que fue en el 2019 cuando la compré y lamentablemente ya no la tengo pero es una bicicleta que me agradó mucho aunque no es mi estilo yo no por eso me deshice de ella porque no es el tipo de bicicleta que me gusta usar pero se me hizo muy bonita me gustó el color este fue el primer año de este modelo que salió en el 71 ésta se llama la sports tour y en el primer año tenía tenía con el asiento brooks y venía también con él no me acuerdo cómo se llama el de regler que cambia las velocidades de la marca campañón entonces era una bicicleta muy especial aunque tenía la fama la mala fama que esta parte que cambia las velocidades aunque es muy buena marca tengo tenía la tendencia de fallar entonces creo que fue el siguiente año le cambiaron a otro modelo no me acuerdo la marca pero está bonita porque está todo original están muy buenas condiciones tienen las llantas originales y yo la encontré en una tienda de bicicletas modernas que estaban tratando de deshacerse de varias en la colección que tenía no más de adorno y esta era una de ellas el asiento me encanta están muy buenas condiciones la persona a la que se la vendí estaba muy contento con la condición de la bicicleta era un señor mayor que tuvo una de estas en los 70s y estaba muy contento de recibirla espero que les haya agradado no tengo todos los detalles de esta bicicleta pero les mencioné lo más importante es una bicicleta que como les digo muy bonita y lamentablemente no es mi estilo no es mi estilo no están mal las de las llantas gordas o las barras y